hola cómo están bienvenidos a mi canal espero que estén muy bien y pues en el vídeo de hoy vamos a hacer unos aretes muy fáciles muy bonitos muy sencillitos así que empezamos el vídeo bueno vamos a necesitar tijeras unos aretes o sea postes de aretes la venden porque tienen manualidades listón de colores de los colores que ustedes prefieran igual así tratan de consumirlos porque va a ser más fácil ahorita van a ver por qué y unos hábitos igual lo venden en las tiendas de manualidades así que se llama aritos de níquel así pero eso es fácil de conseguir y unas pinzas y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video